Música Quizá no me coincide, ya encontrame conmigo Tal vez esto lo hizo el esquino Quiero dormirme de huevo en tu pecho Y después me desvierden tus besos Tu ser seguido sueña conmigo Sé que pronto estaremos seguidos Esa son insatra y esa que vive conmigo Sé que pronto estaremos en tu camino Sabes que estoy colando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colando en tus manos Te vio poemas de mi club y letra Te vio canciones de gato calentas Te vio las fotos en la corona media Y cuando estuvimos volveré suena Y así me regreses y tengas presente Que mi corazón está colando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colando en tus manos No tengo esperanza No tengo esperanza Te hablan conmigo No me importa que eres el esquino No tengo esperanza No tengo esperanza No tengo esperanza Y después me desvieres Y después me desvieres Y después me desvieres Sabes que estoy colando en tus manos No tengo esperanza No tengo esperanza Te vio poemas de mi club y letra Te vio canciones de gato calentas Te vio las fotos en la arena Y cuando estuvimos volveré suena Y así me regreses y tengas presente Que mi corazón está colando en tus manos Edito Y after me Dito Ni hace observations Te vio Tue le mentes Susano punch sacas Te止 Yo He Me Se Quiero Tu Tú Entes Sentes Tu camino lo prohibido Cuidado mi hijo Te dio poemas, te di tuño y letra Te dio canciones de cuatro claretas Te dio las fotos en la nueva breya Y cuando estuvimos, pobre de suena Y así me recuerdo si te vas presente Que mi corazón está volando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está volando en tus manos Que mi corazón está volando en tus manos Que mi corazón está volando en tus manos